Hola, hola, pues yo pensando que ya nos iría bien como a los federales, pero no, parece que solo lo consiguen ellos que les paguen el retroactivo en la quincena que sigue, que ya sería dentro de una semana, cualquier cosa pues ahí me avisan. Bien, seguimos igual en la quincena 16 que ya se aproxima, digo en la quincena 14 que ya se aproxima, sería nuestro pago de nómina ordinaria, el retroactivo y nivelación de promoción horizontal, que espero que me callen y ya por fin nos paguen, por favor, por favor, por favor, y ojalá que haya convocatoria para mis compañeros porque es un bien para todos. En la quincena 15 sigue igual pago de nómina ordinaria, retroactivo del incremento salarial de la 1 a la 15 y sueldos diversos y grupos de telesecundaria. Y en la quincena 16 ya nos llegaría la nivelación del retroactivo, o sea, hasta finales de agosto, fíjense, nos hacen trabajar un siglo escolar y todavía nos pagan cuando quieren. Y de ahí la quincena 16, bueno, lo que les había dicho y el reconocimiento extraordinario de 720 y la compensación nacional única. Pues no, no nos fue bien como a los federales, yo ya estaba contenta pensando que a lo mejor si nos iban a apagar el retroactivo, pero parece que no. Así que eso sería todo por el momento, cualquier cosa les...